Un tinto con José Gómez Daza ¿Cómo conquistó a Rochi? Bueno, era la periodista que me llamaba de vez en cuando tratando de averiguar lo que sucedió con mi vida después de ganar el programa de televisión y ahí empezamos a tener esas conversaciones fuera de cámaras Ustedes les puede ir calentando el oído, ¿no? Ahí fui tratando, pues uno no se puede resistir a la belleza de una mujer como ella Obviamente, ¿cómo piensa conquistar la gobernación del Atlántico? ¿Qué hemos sabido que quiero ser gobernador? Bueno, mira, lo de la gobernación nace porque definitivamente el departamento hoy está pidiendo a gritos que ese desarrollo que está teniendo Barranquilla en los últimos años se extienda a muchos de los otros municipios del departamento De ahí nace mi interés, por querer mirar ese departamento Se lo ha visto mucho en Repelón, Manatí, en sitios distantes de Barranquilla ¿Cómo reparte su tiempo y quién lo acompaña? Pues una vez lo vimos con su esposa Sí, cada vez que ella puede acompañarnos, pues ahí está Ella, pues siempre me ha alcahueteado todos los desafíos que emprendo en la vida Desde el año pasado, José, que renuncié al Consejo de Barranquilla pues me propuse caminar, recorrer todo el departamento y he tenido la oportunidad de llegar ¿Y si lo conocen allá fuera de Barranquilla? Mira, pues tú lo mencionabas, el tema del desafío me ha ayudado mucho Rochi me ayuda también bastante a que reconozcan un poco sobre mi hogar, mi familia, mi vida y a partir de ahí empiezo a plantear propuestas Una sola propuesta para los principales problemas del departamento Hombre, hay que empezar a satisfacer necesidades en los mismos municipios Si te das cuenta, José, hoy en día los atlanticenses se trasladan hasta Barranquilla para poder solventar muchas de sus necesidades partiendo desde el mismo hecho de la educación y de la salud todo está muy centralizado en Barranquilla hay que empezar a satisfacer este tipo de necesidades en los mismos municipios Ese es su plan de gobierno Necesidades básicas de los habitantes de los municipios del Atlántico para que no se desplacen a Barranquilla Sigan ustedes con más noticias en el estudio